Ella es María de Jesús Rivera, madre de un hijo y además orgullosa abuela, quien día a día da su mejor esfuerzo en el difícil trabajo de ser policía. Y mi familia no se descuida, nosotros no podemos descuidar, yo creo que en ninguno de los trabajos que ejerzamos cualquiera de nosotros, descuidamos a nuestros hijos y a nuestra vida. Ahí viene nuestra felicidad tanto de nosotros y de nuestra familia. La Chuya, como también se le conoce, es una apasionada de las motocicletas y para ella es un orgullo salir a diario a cumplir su trabajo en una de ellas. Ah, la motocicleta es una vida para mí, es toda mi vida, imagínese. Yo una moto, es como una parte de mí, es como un pedacito de mi corazón. Los superiores de María de Jesús reconocen el respeto de muchas personas debido a su calidad como madre. Y quisiéramos llegar a tener el logro que ella tiene ahorita, en que le respeta a la gente, la gente la conoce, le reconoce sus logros que ha tenido. Las madres policías salen a diario de casa como la Chuya, con la intención de cumplir sus obligaciones, pero además con la ilusión de volver con sus familias. Es un poco difícil, tanto como mamá como policía, tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos. Nosotros salimos de casa y ahora sí que le echamos la bendición a nuestros hijos porque no sabemos si vamos a regresar. Actualmente María de Jesús estudia leyes y está cerca de lograr su sueño de graduarse. Eso le ha valido admiración y respeto por parte de compañeros y ciudadanos. En San Luis Potosí, línea informativa, Carlos Ventura.